Muy buenas chicos y chicas, por ver dos una vez más, damos otro vídeo de Captain Tsubasa 0 En este vídeo no va a haber saludos, ya que tengo pues, bueno, un poquito tiempo Y quiero ir directamente a la grano, quiero ir directamente a la actualización, al evento y demás Y no quiero gastar mucho tiempo en los saludos Pero, bueno, los que habéis saludado en los vídeos no os preocupéis porque si va a haber saludos Va a haber algún vídeo en el que saquen los saludos, así que sin problemas Bueno, nada, vamos a ello Tenemos actualización, ayer la avisaron, ahí han metido Han metido eventos, varios y una campaña, bueno, un traspaso mejor dicho En tema de eventos, pues por un lado tenemos que han metido cartas exclusivas para estos dos nuevos jugadores O sea, los jugadores no son nuevos, las cartas sí Para Pierre, que es el europeo Y para Taro Misaki, pues el japonés Por lo demás no hay mucho más que decir de aquí Y del otro evento sí, porque de este otro pues hay muchísimo, la verdad Por un lado tenemos el partido de Uruguay Que vamos a hablarlo ahora Con las 5000 gemas y vale, ya estaría, pues no era esta la noticia Es esta ¿Campaña? Bueno, sí, es esta Bueno Han metido muchísimas cosas Han metido un nuevo capítulo en la historia Han metido a nuevos personajes que los vamos a ver ahora También han hecho cositas con el tema de las cartas de apoyo Bueno, vamos a verlo todo ahora Vamos a verlo todo En recuerdos de traspaso Ahora aparecen las fichas de reto Por lo demás, qué más decir Esto es la nueva historia que hay Misiones por tiempo limitado Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, y también bonificación por acceso Que eso es básicamente cada vez que inicias día Pues tenéis una bonificación Por tiempo limitado están aquí las misiones Pero vamos a ir primero con historias de evento Para quitar esto rápido Y luego vemos lo demás La historia que han metido es esta Saga, bueno, de Uruguay Quien la haya hecho ya lo tiene hecho Y por lo tanto, bueno Le aparecerá, pues como es mi caso Parecerá ya completado Todo completado Y por lo tanto Las recompensas exclusivas De hacerlo por primera vez Pues no las vas a volver a obtener Vamos a ver si carga Ahí estamos Y eso Pero aunque no tengamos estas recompensas Por haberlo hecho por primera vez Que son básicamente gemas Aún así si obtenemos todas las demás recompensas Veis, son gemas Aún así si obtenemos el resto de recompensas Que son pues Bueno, vamos a verlo en tema de misiones Pero que son estas cartas de apoyo Y 5000 gemas Por lo demás, ¿qué decimos? Bonificación Pues el nuevo jugador Y las cartas del jugador Nada más Estas tres cositas y ya está Luego en tema misiones Pues tenemos diarias no hay nada Y en general es hay para conseguir 5000 gemas Para subir las habilidades al 6 Y dos cartas de tema apoyo Que yo como ya la tengo La podemos ver Que es básicamente Bueno, te aumentan las estadísticas Y aparte de eso Creo que eran 10% los bloqueos En cuanto al tema de las gemas Pues es bastante fácil Marcar con el jugador En diferentes partidos 1, 2, 3, 4 En cada nivel quitando el 5 Porque el 5 ya te dan estas recompensas De 1 al 4 Pues marcar con ciertos jugadores Ciertos goles Por ejemplo Kojiro Hyuga 5 Que muchos me parecen A ver si hay suerte Y es un error o algo Si no, bueno Son muchos 5 más en un partido Lo mismo en nivel 2 Y el otro es Ryoma Hino Que es básicamente el nuevo jugador Marcar pues lo mismo 3 goles Y con Kojiro 5 Y aparte de eso Completarlo en 3 estrellas Yo aunque ya lo tengo Completado en 3 estrellas No me lo dan Por lo tanto Tendría que entrar A hacer el partido En 3 estrellas Y ya me lo daría Y eso Hasta que venimos Al partido 3 Que es marcar 6 goles Y 4 Luego en el 4 Es 7 y 5 O sea van aumentando 1 Básicamente Y nada Más o menos Eso es el evento Tampoco hay mucho más que decir Porque no hay mercado No hay nada Vamos a ver La carta esta De apoyo Bueno de hecho La vamos a ver Aquí Que la veo antes Un segundito Bien ya estoy aquí Vamos a ver Donde esta la carta Aquí esta Esta señora carta Bueno vamos a dar Subir límite A nada Porque ya la tengo Básicamente Bueno Como veis Al tener al máximo Te dan 1200 En cada uno 7200 todo Y aumenta un 10% La potencia De bueno De los bloqueos Como he dicho Y la puedes equipar A cualquier jugador De Japón Equipación de selección japonesa Y Vale estamos hablando Y selección nacional Juvenil japonesa A cualquiera de los japoneses De estos dos equipos Pues puedes equiparse No hay mucho más Que decir La verdad Si os interesa la carta Pues bueno Ya sabéis Tenéis que completar Esos Esas misiones Que hay ahí Esos requisitos Dicho esto Vamos a ir al tema De las historias principales Vamos a ver si carga Y aquí tenemos La nueva Tanto en normal En difícil Como en muy difícil Completar esa normal Y bueno Vais las demás Selección japonesa Juvenil Más Inicio No la he hecho todavía Tengo que hacerla Y bueno Una vez que la haga Pues vemos Darán ciertas recompensas Ciertas cositas Vamos a Voy a saltarme esto Primero Para ver El primer partido Ver un poco Tiene el nivel Del partido Y bueno Vamos Saltar Saltar Luego lo leeré Luego leeré todo Entiendo que aquí Meterán a los nuevos Bueno Si al nuevo equipo Del Japón 7 O el Japón Real 7 O algo así Más que nada Porque aparece él En portada Uno de ellos Entonces bueno Y aquí Tenemos el primero Nada a marcar Lo típico Marcar no más Colas con habilidad Victoria sin Que te metan goles Y ganar el partido El poder 220 No es tampoco tanto Y misiones Vemos que tampoco Hay nada especial Lo normal Pero bueno Ahí estamos Aparte de eso Podemos ver Que simplemente Son 3 de energía No gastamos Mucho Entonces podéis Aprovecharlo Ahora podéis aprovechar Para farmear Cositas que os interese Algo más que decir Sí En conjunto a eso Vamos al tema De las misiones Por tiempo limitado En las diarias Como veis Las de siempre Semanales Las de siempre Pero en tiempo limitado Tenemos nuevas misiones Que es Gana un partido de historia Gana 3 partidos de historia 5 partidos 10 partidos 15 partidos Ahora al menos Te los ponen todos Y no tienes que ir Farmeando de uno en uno Para ver que es lo que te dan Pero básicamente Es ganar 50 partidos De historia Principal Esto podéis hacerlo Pues manualmente O sea Jugar uno Jugar otro Jugar otro Jugar otro O coger un partido Que ya tengáis hecho Cogéis aquí Los otros partidos Le dais Hasta 50 Y ya está Eso ya a gusto Los colores Y con eso haríais Las misiones Conseguiríais gemas Y unos tickets Que vamos a ver ahora En el tema del traspaso Para lo que son Dicho esto Por aquí no hay mucho más Que decir la verdad Vamos al tema traspaso Y en el tema traspaso Pues tenemos cositas nuevas Por aquí nada Por aquí tampoco nada Como siempre Esto todavía no ha cambiado A ver si cambia Y aquí es donde está lo nuevo Esto ya lo teníamos Y ahora tenemos Estos dos Para las habilidades De este señor Que aquí las podemos conseguir Porque si recordáis Tiene tres habilidades Pues dos se pueden conseguir aquí Y la otra Pues es con la que Que viene puesto Que es el remate este No esto es una contra Esto es un remate de contra Esto es un remate Como tal Y este es un regate Entiendo Finta de dragón Así que si Tiro del dragón Y contra del dragón Luego aquí podéis tirar Con los tickets Que conseguimos En las misiones Los que conseguimos aquí Podéis tirar aquí En el de pago Por supuesto En el de pago Pues va aparte Y en este Pues puedes tirar aquí Y cada vez que hagas tiradas Pues te dan Un ticket de estos Entonces bueno Es curioso Eh Pam 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 ¿Qué más podemos ver? Pues vamos a ver Al jugador aquí Eh Que para conseguir aquí La verdad es que no sé Que narices hay que hacer Porque pone un ticket De estos dorados Y entiendo que será un ticket Que se compre en la tienda No lo he mirado mucho Siendo sinceros Así que entiendo Que es un ticket Que se compre en la tienda Eh Vamos a ir a la tienda Un momentito Ya se lo vemos Pensé que sería Como el típico De ir Acumulando Eh Tiradas en el otro lado Ir acumulando tickets Y cuando tengas Pues el que sea 200 tickets O así Pues tirar Pero al parecer no Al parecer tiene algo Especial Bueno En tiempo limitado No me parece nada Así que ya veremos Ya veremos Que es Pero no sé exactamente Que es esto Del ticket dorado Eh Lo que sí sé Es que bueno Aquí cuando tiras Pues te viene El jugador al máximo Si alguien sabe Cómo conseguirlo Perfecto Me sería de gran ayuda Eh Dicho esto Vamos a ver al jugador Y Bueno Vamos a ver primero El tema de las habilidades Un poco Eh Lo que tenemos Es que cada uno Es gratuito De hecho Permitidme corregir algo A ver si no me he equivocado Porque aquí también Hay unos tickets Y no me he fijado Exactamente en los tickets Cuáles eran Vale Son los azules Con blanco por aquí Con blanco por el borde Los que ponen Pick up Vamos a ir al tema Del traspaso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Efectivamente Los que conseguís Las misiones Son aquí Perfecto No me he equivocado Eh Vale Cuando tiras aquí El dragón ticket Este será el que te vale Aquí Entiendo No sé Exactamente Bueno Da igual No nos vamos Tampoco A perder mucho El tiempo aquí Y vamos al tema La primera Mil La segunda Dos mil Y la tercera Tres mil Y en cada uno Pues aumenta La probabilidad De conseguir la carta Eh Dicho esto Este traspaso Contiene solo Cartas de habilidad Un poco lógico Las cartas No las podemos ver Podemos ver La probabilidad De aparición Y poco más Y tenemos Que del nivel Uno tres El general Pues Finta del dragón Hay un uno por ciento Por lo tanto Un noventa y nueve Por ciento De quien no toque Luego tenemos Tiro del dragón Un cero coma cero tres Eh Y por lo demás Nada Tampoco nos interesa En slot uno garantizado Tenemos un diez por ciento De finta del dragón Eso está muy guay Y luego el tiro del dragón Un cero coma siete por ciento Que sería casi un once por ciento En total De que toque algo nuevo Y entiendo Que la contra A lo mejor Está por aquí también Y habría que buscarla Quien sabe Esto en el nivel uno Está bastante guay Un diez por ciento Vamos al nivel dos Tenemos un veinticinco por ciento Y el tiro del dragón Un cero seis por ciento Esto es un veinticinco coma seis por ciento Es básicamente Un cuarto O sea Está Está bien Y en el tres En la fase tres Tenemos un cincuenta por ciento Y esto un cero cuatro por ciento Por lo tanto Un cincuenta coma cuatro por ciento Está muy muy guay El nivel tres Es el mejor Por supuesto Hay muchas cartas Pero el hecho De que sea un cincuenta por ciento De que toque Está súper súper guay Esto en el que es garantizado O sea Quiero decir A ver si nos entendemos Aquí tenéis diez tiradas Pues en la tirada Que os garantizan Un SR En esa tirada Tenéis un cincuenta por ciento Aquí Tenéis aquí un veinticinco por ciento Y aquí tenéis un diez por ciento En esa tirada Las otras nueve tiradas Tenéis un uno por ciento En cada una En los espacios generales Y aquí están los garantizados No nos confundamos Y aquí es lo mismo Pero en lugar de ser Con la finta Pues es con el tiro del dragón Como veis Un uno por ciento En la general En la garantizada Diez por ciento Veinticinco por ciento El cincuenta por ciento Así que bueno Por ahí están Bien Vamos a ir a ver El nuevo jugador Vamos allá Que está muy guapo Me gusta mucho El equipo de Real Japón O sea Los Estos jugadores Tienen su historia En el Captain Shubasa Es un equipo Que se crea Para enfrentar Al equipo de Japón Para prepararlo Para el mundial Y bueno Para uno De tantos mundiales Que hay La verdad Y es algo Que me gusta O sea Me gusta bastante El equipo Y ojalá Los metan todos Porque son guapísimos Al menos En lo que es Tema de series Manga y demás Aquí en el videojuego Ni idea Vamos a verlo De momento No destaca mucho Dos habilidades 76.000 Bueno Vamos a verlo Aquí dentro Se puede despertar Como todos Nivel cielo Tenemos casi 20.000 Sí En resistencia Está bastante bien En defensa Decae un poco Pero bueno Al ser un delantero Tampoco nos importa Mucho la defensa Vamos a ver Aquí Goleador Del dragón Resistencia De todos los jugadores 35 Disparo De todos los jugadores 20% Esta está guapísima Y es muy importante Para el evento Esto es algo Que no había dicho Perdonadme por ello Pero en el evento Nuevo que han metido Una de las cosas Una de las reglas Del partido Una regla especial Es que Cuanto más disminuya Tu resistencia Más va a disminuir Tu habilidad Tu Bueno Tu potencia habilidad Y te aseguro yo Que al final del partido Estarás en el 80-40 Seguro Entonces Tus habilidades Se reducen Casi un 40% Pero si tienes A este señor Jugador Pues con su habilidad De equipo Vas a ganar un 35% Entonces está muy guay Y evitas Esa disminución No toda Pero evitas Bastante disminución Entonces para este evento La verdad es que Es muy muy útil Luego fuera del evento Tampoco el disparo El disparo está guay 20% Pero bueno Para lo demás Tampoco se importa mucho Características especiales La esencia De ser una estrella Aumenta en un 3% Tu potencia de habilidad De remate Por cada jugador Del Japón Como pone Del Japón Yo entiendo Que será De esto De la categoría Japón Es lo que entiendo No creo que sea Del Real Japón Ni De ninguna equipación En especial Ni equipación japonesa Ni selección japonesa Lo que sea Simplemente que sea Japón Es lo que entiendo Un 3% Entonces para un equipo Japonés está muy bien Por ejemplo En mi caso No son japoneses todos Porque tengo a los Brasileños Pero si tuvieras Un equipo de Japón Entero Aumentaría un 33% Salida de remate Entonces está guapísimo Y luego aparte de eso Aumenta un 2% Tu potencia de habilidad De regate Por cada jugador De Japón Del Japón Por lo tanto Tendrías Un equipo entero Tendrías un 33% De remate Y un 22% De regate Que es muchísimo Está bastante guay Para darte las dos cosas Está muy guay Y luego contraataque La potencia de habilidad De contra Por todos los jugadores Más 20% En este caso Simplemente le beneficia A él O si tenéis algún otro De contra Yo por ejemplo Tengo al chino También Pero sé que Chubasa También tiene una habilidad De contra Y la verdad es que Para un equipo de contra Está bastante guay El contraataque Porque ese 20% Está guapísimo Encima O sea En lugar de tener habilidades De bloqueo Por ejemplo Pones las de contra Y te ves bastante Beneficiado Lo que me decepciona Es que es bastante Como decirlo Bastante circunstancial Necesitas Bueno Como podéis ver Ciertos jugadores Los de Japón Y luego La segunda La de contraataque Necesitas cartas De contraataque Si no tienes Habilidades de contraataque Mejor dicho No te va a servir Para nada Y he de decir Que he visto O sea Hay habilidades de contraataque Pero he visto pocas Y no son tan fáciles De conseguir Entonces bueno A lo mejor No os interesa En mi caso A lo mejor Me interesa Por el 3% Y por el 2% Porque mi equipo Es japonés Y aparte de eso Es un Real Japón 7 Que al meter Esta nueva afiliación Entiendo que habrá Más jugadores De este equipo Y bueno A lo mejor Prepararse para ello No estaría mal Nos viene Con una habilidad De contra Por lo tanto Bueno Para el contraataque Le serviría Tiene dos usos Simplemente para él Aumenta un 40% La potencia de habilidad Cuando tienes Un atributo favorable No es De mis preferidas Pero bueno Está ahí Está guay Luego los detalles Nada Este es para el partido especial Y bueno Que decir De el resumen El resumen Es que puede ser bueno Hay que Enfocarlo En algún equipo Un poquitín especial Y sobre todo Para un equipo japonés Puede llegar a ser Bastante Bastante útil Aparte de eso Hay que tener Cuidadín Porque si han metido Uno Eso es que van a meter Más En algún momento Más jugadores Del Real Japón Y a lo mejor Pues alguno De estos jugadores Tiene alguna habilidad Especial Que beneficie A los jugadores Del Real Japón Por lo tanto Bueno Si os sobran gemas A lo mejor Os interesa tirar Y tenerlo ahí Asegurado Yo me pienso Si tirar Hay 13 días Para hacerlo Así que bueno Puedo pensármelo Tranquilamente Y no tengo Mucho más que decir La verdad No sé Cómo se consigue Este ticket Lo siento mucho Vale Traspaso De estrellas Estrellas Garantizado Pero no sé Cómo se consigue No sé Si aparecerá En la tienda No sé Si Es que aquí No te pone Nada De que todo lo De él Entonces No sé No sé cómo Se conseguirá Lo siento Mucho Por esa parte Y por lo demás Creo que no tengo Nada más que decir Voy a revisar La tienda Por una vez más Bueno Ahora Venden fichas En el sueño Más fichas Y más fichas Y luego En el traspaso Es verdad En el tema Del traspaso Que es donde estamos No sé Por qué Entrado Otra vez No os olvidéis Que ahora Dan estas cartitas Estas fichas De reto Ahora aparecen aquí A parte de esto También aparecen Las fichas Y luego Hay dos cositas Aquí nuevas Que vamos a saberlas En un segundito Creo que es En subir límites Puede Que me equivoque Efectivamente En subir límites Ahora las cartas De apoyo Aquí las tenemos Por ejemplo Vamos a ponerlas Por estadísticas Totales Vamos a ponerlas Estas no Estas son las especiales Estas son las especiales También es que La estoy viendo No sé para qué hago clic Soy un poco Un poco despistado Vamos a decir Por no O decir otra cosita Y si vale Nada aquí Bueno estas Estas habilidades Que se consiguen En el mercado Si os lo voy a enseñar Ahora donde Pues ahora Se suben Con estas estadísticas Por lo tanto Pues bueno Poco a poco Van metiendo Habilidades De apoyo Que se pueden subir El poder total Hasta ahora Era de 3600 Pero ahora Gracias a esto Pues puede llegar Vamos a ir al total Además es bastante Madre mía Al 20 Pues puede llegar A subir Al 12600 2010 Cada característica Y aparte de eso Te da El tema De los vínculos En este caso Pues remate Más 1 Aumenta pues El nivel Del vínculo Remate Más 1 O sea Aumentaría El remate Más 2 Básicamente El 10% Que ya tiene En la carta Le aumenta La habilidad Y luego Aquí abajo Pues aumenta La potencia De entrada Un 15% O sea Esto aumenta Las habilidades Generales Las entradas Y aparte de eso Te da un vínculo Más 2 De remate Esto había Habría que mirar A ver si todas las cartas Son lo mismo Entiendo que no O si Quien sabe Entrada y remate También Tenemos esta Esta la hemos visto Creo que es la que vamos a ver Luego tenemos esta Y hay más en la tienda Que yo no las he comprado Porque bueno No me eran útiles Pero ahora Me pueden llegar A ser bastante útiles Estas cartitas Os voy a enseñar Donde se compran Aquí en mercados de evento Abajo del todo Vamos Mira Pues aquí es donde Se utilizan Ya hemos descubierto algo Tendría que haber mirado La tienda Pero no he mirado La tienda Porque no No habían dicho nada Pero aquí en la tienda Con los traspasos Es donde se pueden comprar Puedes comprar Puedes comprar para tirar Para las habilidades Y puedes comprar Para tirar al jugador Los 140 Es aquí Quien haya llegado Hasta este nivel del vídeo Pues se ha enterado Y para conseguir Esto de las cartas Perdón Que me he pasado Es pedazo de recuerdos Aquí en pedazo de recuerdos Puedes conseguir los fragmentos O sea bueno Estas coseitas Y también Abajo del todo Perdón Aquí abajo Puedes conseguir las cartas Hay diferentes Voy a enseñar un poco cada una Pero bueno Cada uno lo verá Por su cuenta Lo que le interese Una cosa que tenéis Que tener en cuenta Es que Estos Tenéis que fijaros muy bien En el atributo Para el que es Porque hay algunas que son para PT Otras que son para VI Y otras que son para Bueno VI SP Y las otras para el TC El TQ Bueno Los verdes, azules y los rojos Las siglas que queráis Entonces tenéis que fijaros bien Para que luego sean útiles Luego estas generales Pues estas ya Para lo mismo Pero aumentan otra cosa Un 7% El medidor del tiro milagroso Estas como no tengo ninguna No he comprobado Si se pueden subir También con esto Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Con esto Pero intuyo que sí Intuyo que también Se podrán subir Y ¿Qué más decir? Decir que esto no creo que lo quiten De momento no pone fechas Simplemente cantidad Y No creo que lo quiten Pero quién sabe Igual lo quitan La cantidad me parece Poquita Ser de 120 No he visto cuánto Cuánto pedía cada una La verdad A lo mejor no es tan poquito Vamos a verlo así un poco Rápido Sí, sí está bien así Está bien Pues no No son tantas O sea, quiero decir Están bien 120 Porque te piden una Por cada nivel Así que Te pide una Por cada nivel Más las otras Aquí al final Que es como que sea A partir del nivel 10 o por ahí Vamos a ver Si a partir del 10 O sea, el 11 Hasta el 20 Te piden estas otras Así que cada carta Son 10 De las baratitas Y 10 de las caras Por lo tanto 120 de cada una Pues no No está tan mal Pensé que era poco Pero no Pues nada Creo que no tengo Nada más que deciros Creo que hemos cubierto Un poco todo En tema de liga No hay nada nuevo Así que aquí Ni me meto Creo que no me dejó nada Vamos a ver algo Por aquí Arriba Si me dejó algo No, no me dejó nada Y No sé qué deciros Deciros que os interesa El evento Pues bueno Que lo aprovechéis Que tiréis a por el jugador Yo me lo tengo que pensar Primero voy a completar Las misiones Y una vez que complete Las misiones Pues ya me lo pienso Porque además Tengo que también Completar las misiones Del evento este Para poder conseguir Pues igual Las 5.000 gemas Pero lo máximo Que pueda Luego tengo que hacer Cálculos Porque si no puedo tirar Para el evento entero Que el evento entero Serían Eran 140 Por lo tanto Serían Tirar 14 Serían Tirar 14 veces aquí Y 14 veces Sin contar Los tickets Por supuesto 14 veces Serían 2.830 Por 14 Serían 39.000 gemas 39.000 gemas Creo que las voy a conseguir Porque tengo 36 Pero lo que tengo que ver Es si me renta este jugador Tengo que revisar mi equipo Revisar un poquitín Y pensarlo Si me renta Pues bueno Ya sabéis Traeré un vídeo Donde tiraré Y listo No tengo mucho más que decir Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle a like Suscribiros Compartirlo Centraros en las cartitas Las cartitas son muy guapas Dan muchísimas características O sea Muchísimas estadísticas Y poco a poco Está cogiendo más forma El tema de potencia De los vínculos Poco a poco Se van poniendo más cartas Y más cositas Porque bueno Estábamos bastante limitados Con simplemente estas No esta Aquí Simplemente con estas Estamos bastante limitados Ahora con esto nuevo Pues bueno Ya hay un extra más Y no tengo nada más que decir Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle a suscribiros Compartirlo Tengo otro vídeo por ahí Que tiene que subirse A ver cuando lo subo En un próximo vídeo de estos Pues bueno Daré los saludos En cuanto puedo También tengo que contestaros A los mensajes Nada Dejadme lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista